Hola, estamos en el módulo 4 de soluciones empresariales de cómputo móvil de Zebra. Hoy vamos a ver qué significa el Mobility DNA o ADN de Zebra para nuestras soluciones. Con este Mobility DNA, que es un ecosistema de aplicaciones de software que tienen nuestras plataformas con Android, hace que este sistema operativo que ya tenemos dentro de nuestras soluciones se potencialice, sea más fácil de administrar, más fácil de instalar, haga que nuestros usuarios tengan una mejor transición de sus sistemas legacy o de sus sistemas Windows a Android. Mobility DNA es un sistema exclusivo de herramientas de software para las soluciones de Zebra Technologies con Android. Es decir, por ejemplo, la MC32 con Windows Mobile CE o con Windows Mobile 6.5. A diferencia de la MC33, la que tiene plataforma Windows no cuenta con el Mobility DNA, cuenta con otras aplicaciones legacy, administrables, etc. La MC33, que es nueva en la familia y que tiene Android, ya cuenta con todas. Tan fácil como que ustedes prenden el dispositivo y ya tienen muchas de estas aplicaciones preinstaladas. Entonces, vamos a ver cuáles son y cuáles son gratis, cuáles hay que licenciarlas y cómo las puedo diferenciar para presentarles a los clientes. Tenemos 18 herramientas del Mobility DNA de Zebra, que le dan toda la ventaja competitiva y el valor agregado a nuestras herramientas. Tenemos 14 que son gratis. Entonces, como vemos, en la lámina tenemos en verde las que son gratis, en amarillo las que están precargadas y tienen algún tipo de licenciamiento. Las dividimos en herramientas empresariales, en herramientas de administración, en herramientas de productividad que pueden llegar a mejorar la productividad del usuario y herramientas de desarrollo. Voy a empezar por las herramientas de desarrollo. Todas estas herramientas están o las están disponibles en nuestras plataformas, en nuestra plataforma web, etc. Y lo que hacen es una cajita de herramientas que no solamente está disponible para nuestros dispositivos móviles, sino también para nuestras impresoras con el Print DNA y con el Scan DNA, para todos nuestros escáner de código de barras. Entonces, estas herramientas hacen que quien está desarrollando las aplicaciones, quien está haciendo las interfaces con los CRPs del cliente, con las aplicaciones que ya tengan, con las aplicaciones Legacy, tenga un kit de herramientas que lo hagan más seguro, que puedan usar el lector de código de barras de una mejor forma, que puedan usar incluso la batería, la memoria, los canales de comunicación de mejor forma. Luego seguimos con las herramientas de administración. Todas estas se enfocan mucho a cómo puedo hacer que la implementación de un proyecto, y la implementación de una solución que implica muchísimos pasos sean más fáciles, sobre todo para el área de IT. Este tipo de herramientas se muestran o se presentan, sobre todo para el área de infraestructura de IT, quienes van a estar encargados de todos los dispositivos. ¿Qué les preocupa a ellos? Que puedan acceder a ellos, que puedan revisar si, por ejemplo, la batería ya no va a funcionar más y necesito comprar baterías de repuesto, si hay algún daño, si pueden hacer una mejora en la red. Estas serían las de administración. Incluso puede ser tan fácil como, por ejemplo, tengo una solución de 20 dispositivos. No quiero entrar y configurar uno por uno, sino quisiera hacerlo de forma más rápida y más eficiente. Entonces puedo agarrar un dispositivo, configurarlo, hacerle todas las configuraciones de red, de comunicación, para el usuario, etc. Sacar un código de barras y con ese código lo leo en los otros 19 dispositivos y ya tengo mis 20 dispositivos dispuestos y listos para trabajar. Entonces me puedo agarrar mucho tiempo, muchos pasos y puede ser mucho más fácil, por ejemplo, para un empleado nuevo que no tengo que hacerle toda la explicación, sino que ya puede tomar el código de barras y puede empezar su trabajo. Las herramientas empresariales incluyen herramientas de gestión para la empresa. Por ejemplo, las herramientas de voz, de comunicación. Estas las vamos a ver más adelante. Y herramientas de productividad, que seguramente ya el dispositivo está diseñado para el usuario. Es decir, si yo estoy en una bodega, seguramente quiero, no voy a tener que ingresar muchos datos. Entonces quiero más bien es cómo escanear. Entonces, por ejemplo, con una de estas herramientas puedo hacer que toda la pantalla se vuelva como un botón gigante en el cual solamente tenga que oprimir o tocar cualquier punto de la pantalla para usar el escáner de código de barras. No lo tenga que activar y desactivar cada vez que voy a escanear. Como les decía anteriormente, hay algunas herramientas que son prelicenciadas gratis. Hay otras que necesitan, por ejemplo, de un contrato de servicio, como es el caso de Lifeguard. Es decir, todas las actualizaciones, todos los parches de seguridad, toda la información que puede hacer que mi plataforma funcione mejor con nuevas restricciones, nuevas aplicaciones, nuevos APIs, están dentro del contrato Zebra o Anker, que lo pueden tener el detalle para cada una de nuestras soluciones. Algunas, por ejemplo, como el Workforce Connect, que ahorita vamos a ver el detalle, esa necesita una licencia adicional. Se paga por usuario y tiene algunas restricciones de acuerdo al número de usuarios. El All Touch Terminal Emulation, que es de Ivanti, que es nuestro partner de negocios. Esta viene prelicenciada al 4 en 1 solamente para dispositivos con pistola, por ejemplo, la MS-33 con pistola o la MS-93. Para todas las demás es necesario comprar la licencia. Es decir, TC-52, TC-51, por ejemplo, la MS-33, Stray Shooter, todas las que no tienen pistola. En la MS-93, en todas las versiones, viene prelicenciada. Entonces, ahora vamos a ver cuatro nuevas herramientas que hoy les quiero mostrar, que son las que sacamos en el último periodo de tiempo. Estas todas son herramientas de administración. Vamos a empezar con Power Precision Console. Esta, como su nombre lo indica, es una consola para la administración de las baterías. Cada vez las baterías de nuestros dispositivos móviles son más inteligentes. ¿Eso qué quiere decir? Que nos pueden dar más información para predecir, para avisar, para saber cuándo de pronto puedo tener un dispositivo que falle. Nuestros dispositivos y todas las soluciones de trazabilidad y de movilidad se vuelven indispensables para la operación. Primero, si no se escanea una caja, la caja no sale de la bodega. Si no puedo escanear una, si no le puedo escanear un item en una tienda, entonces no le puedo cambiar el precio. No sé cuánto, cuánto vale, si tiene la ficha de expiración mal, etcétera, etcétera. Entonces, se vuelven prioritarios. Si ese dispositivo se le acaba la batería o ya, digamos, no funciona más, necesito saberlo antes. Entonces, esta es una consola que podemos manejar. De nuevo, está muy enfocada en las áreas de IT, que son las que tienen que ver esta parte de soporte de equipos. Entonces, lo que no queremos es que llamen de una tienda que está alejada y nos digan, no tenemos dispositivos y hay que correr. Esto puede ser una herramienta preventiva. Una que es muy interesante se llama Stage Now, que seguramente ya todos la han escuchado. Ahorita tenemos una nueva versión, por eso se las estoy como recordando. Stage Now nos sirve, como su nombre, bueno, en inglés lo indica, para aprovisionar los equipos. El ejemplo que les daba, yo apenas compro los equipos, llegan todos en las cajitas. Lo que quiero es que todos los equipos tengan la misma versión de software, de firmware, y tengan la misma forma de conectarse, por ejemplo, a la red. O quiero quitarles el sonido. Quiero que me aparezca solamente la aplicación del usuario y la calculadora en el escritorio. No quiero que los usuarios tengan acceso a ningún tipo de configuración, porque muchas veces entran y a veces sin saber, sin mala voluntad, cambian y hacen que el dispositivo, por ejemplo, se bloquee. Entonces, este Stage Now me puede servir para eso, para hacer como perfiles de usuario. También puedo hacer, por ejemplo, perfil administrador, perfil usuario, perfil jefe de piso, etcétera, etcétera. La otra es Lifeguard. También ya lo habíamos mencionado. Lifeguard es parte, en español es un salvavidas. Es el salvavidas que tenemos, que sale de nuestro acuerdo con Google. Zebra y Google tiene un acuerdo en el cual nos permiten tener acceso a todas las aplicaciones, a todas las actualizaciones, a todos los updates que tienen de seguridad y respecto al sistema operativo. Si yo compro hoy, hoy día una MC93, esta viene con Oreo. Digamos que por temas de mi red inalámbrica o por temas de la aplicación, requiero migrar de sistema operativo. Entonces, ahí, a través de Lifeguard, voy a tener como una biblioteca y el acceso para descargar la nueva versión del sistema operativo que después de O, será P e incluso Q. Entonces, eso es lo que significa Lifeguard y está dentro de nuestro Mobility DNA. Por último, la que vamos a ver hoy es bastante nueva. Se llama Worry Free Wi-Fi. Entonces, como ustedes saben, la mayoría de nuestros dispositivos se usan en ambientes en donde hay una red Wi-Fi de cierto nivel. En algunos, son más sencillas, otros más complejos, dependiendo del grado de seguridad y del grado de complejidad que tenga la empresa, la bodega, el almacén, el puerto, etc. Entonces, por medio de Worry Free Wi-Fi, podemos ver cómo desde la Hangel se están usando los recursos de la red. Nos puede dar predicciones, nos puede dar pequeños reportes, reportes ligeros en donde podemos obtener información y verificar de pronto todos los dispositivos están accediendo al mismo AP o al mismo punto de conexión. Entonces, está sobrecargado o de pronto requiero hacer algún cambio en las bandas o en las frecuencias de mi red inalámbrica para que mi dispositivo móvil tenga un mejor performance. Entonces, estas son herramientas que nos pueden ayudar a administrar mi base instalada de equipos móviles. Como les dije antes, son más de 15 aplicaciones dentro de nuestro Mobility DNI. Entonces, para terminar, vamos a ver dos que son muy útiles y muy interesantes para los usuarios. Tenemos el Workforce Connect PTT. PTT significa Push to Talk. Es tecnología de voz que funciona sobre la red inalámbrica. Son paquetes muy pequeños, por lo tanto, no van a sobrecargar la red inalámbrica. Y tampoco tienen que tener una red inalámbrica de una complejidad muy alta. El PTT Express viene en todos nuestros dispositivos. Entonces, desde la TC20 hasta la MS93 lo podemos usar. Viene precargado. Tiene, incluye 32 canales de comunicación en el cual se elige con cuál comunicar. ¿Qué nos reduce esto? Estar a los gritos dentro de la bodega nos reduce tener que tener varios dispositivos para comunicación. Es decir, tener una Hangel para mi trabajo o mi proceso, adicional un celular, por ejemplo, o un radio de dos vías. Esta aplicación no tiene costo. Y tenemos una que la integra que se llama Workforce Connect PTT. Esta aplicación es una aplicación de comunicación integrada en la cual podemos no solamente tener dispositivos Zebra, también podemos tener un teléfono móvil, una tableta, un dispositivo de bodega, un dispositivo que está en la calle, podemos tener un dispositivo que está en la entrada, comunicarnos con el guardia de la empresa el cual está dejando o no dejando acceder a un camión, por ejemplo. Esta plataforma nos presenta un mapa, yo siempre explico en mis explicaciones comerciales que es como un WhatsApp empresarial con todas las reglas de comunicaciones, seguridad, podemos ver en un mapa que se recarga de Google Maps dónde están ubicados los dispositivos, por lo tanto también podríamos hacer una trazabilidad, saber dónde están, enviar mensajes, puedo dejar mensajes de voz, puedo enviar un mensaje a uno, a varios, puedo enviar un mensaje escrito, pero digamos que la idea es plataformas de voz. Una aplicación que es súper poderosa puede ser en una tienda, por ejemplo en un supermercado, si ven, cada uno tiene su tarea, puede ser que a mí un día me toque poner las frutas, otro día me toque cambiar precios, otro día esté como cajero, otro día esté en la parte de panadería, en la parte del delicatessen, en la parte del deli, entonces puedo hacer con el mismo dispositivo muchas operaciones, digamos que estoy en una tarea y me llaman porque hay necesidad de lanzar una promoción, por ejemplo, entonces puede ser que por el mismo dispositivo con el que estoy haciendo el inventario me llamen y pueda comunicarme con mis compañeros. Este es como un gran resumen, los invitamos a que conozcan más el detalle, a que hagan demos, a que usen sus equipos técnicos y sus preventas para hacer demos y mostrar a los usuarios un dispositivo lleno de soluciones, no solamente la máquina que se ve muy bonita, muy robusta, pero con estas aplicaciones podemos potencializar mucho más las aplicaciones. Lo invitamos a navegar y a inscribirse en todos los bootcamps de Zebra que puede encontrar en la plataforma de Fastpad University Descansers.